Por haberte amado tanto soy culpable De mi triste dolor y desventura Te entregué mi corazón y destrozaste Con tus malas acciones mi ternura Ay, con tus malas acciones mi ternura Porque dijiste que me amabas mucho Y yo creído en tus palabras te adoré con él Mi amor fue grande, mi amor fue puro Pero tú en cambio no fuiste bien Mi amor fue grande, mi amor fue puro Pero tú en cambio no fuiste bien Por tus mentiras, por tus engaños A ti mis ojos te han de ver Llorando a solas, por tus desengaños Triste es la vida sin un querer Llorando a solas, por tus desengaños Triste es la vida sin un querer Con tu hijos de la vida sin un querer Y yo le llaman a solas, por tu ojos Y yo le llaman a solas, por tus desengaños Y yo le llaman a solas, por tus desengaños Y yo le llaman a solas, por tus desengaños Yo te amé con locura que hasta me imaginé Que si tú me dejabas no iba a poder vivir Pero me he convencido que en esta vida todo se olvida, todo se olvida Pero me he convencido que en esta vida todo se olvida, todo se olvida Nueva pasión yo tengo y me siento feliz Olvidando las penas que me causó tu amor En cambio sé que tú vives angustiada, desesperada, desesperada En cambio sé que tú vives angustiada, desesperada, desesperada Cuando tú me dejaste sentir en el corazón Ese dolor profundo que tuvo la razón Ayer después de mucho tiempo Mis ojos te han vuelto a contemplar Y además de que tú vives angustiada, desesperada, desesperada, desesperada Y además de que tú vives angustiada, desesperada, 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 desesperada